La verdad que no podemos, es imposible hacer viviendas para todos al mismo tiempo. Uno dispone de recursos, hace un poco de viviendas, además que las tiene que distribuir en toda la provincia, porque sería fácil solucionar el problema de Santa María si todas las viviendas las hacemos en Santa María. Pero ¿qué pasa con Belén? ¿Qué pasa con Ancasti? ¿Qué pasa con Ambato? O sea, son muchos, son muchos que tienen necesidades. Ahora también es importante decirles que estas cosas a veces no tienen la rapidez que uno no quisiera, porque a veces el flujo de dinero, al igual que en cualquier familia, no es siempre constante. Y a veces empezamos una vivienda y tenemos problemas con la empresa, a veces ponemos una cooperativa y la cooperativa tiene problemas, a veces las empresas están bien, pero nosotros no les estamos cumpliendo con el pago porque nos quedamos sin fondos. No es tan fácil como que uno empieza hoy y mañana la termina. Igual que si tuvieran que hacer ustedes la casa. Si ustedes tuvieran que hacer la casa, seguramente consiguen un trabajito y pueden empezar. Y después tienen que esperar a conseguir otro fondo para poder seguirla. Y así es, lo bueno es que con ustedes hoy pudimos cumplir. Y que la verdad es que tenemos muchas otras viviendas en construcción, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y que si Dios quiere, vamos a empezar a construir otras, de a poco, pero que en ningún caso nos olvidamos de cada uno de los catamarqueños que aún no tienen vivienda. Tengan confianza en eso, porque no es que a nosotros no nos importe. No vayan a creer que porque vivimos en la ciudad no sabemos las necesidades de la gente del interior. Y quiero decirles que a veces la gente de la ciudad la pasa peor que en el interior en muchos aspectos. Porque acá ustedes por ahí pueden tener la huertita, pueden tener la gallinita, pueden tener el chivito, pueden tener... En la ciudad eso no existe. Y a veces la gente más vulnerable, más excluida, la pasa peor en la ciudad capital que en el interior. La historia pasa porque entre todos nos demos una mano. Porque entre todos nos ayudemos. Porque entre todos tengamos confianza y creamos en el otro. Que cuando uno no resuelve la cosa de inmediato no es porque no quiere, es porque no puede. No es porque no le importa, es porque no tiene los recursos. Como a ustedes muchas veces quisieran darle algo a sus hijos y no le pueden dar. Y no es porque sean malos, no es porque no les importe lo que le pase al hijo. A veces se puede y a veces no se puede. Yo lo que les quiero pedir hoy es que en estos momentos difíciles que vivimos todos, que vive el país, que las cosas no están fáciles para nadie, redoblemos los esfuerzos de asumirnos como hermanos catamarqueños. Que tenemos que defendernos y cuidarnos. Y que tenemos que trabajar juntos para seguir construyendo una Catamarca más justa. Una Catamarca más de todos. Una Catamarca donde no haya tanta diferencia entre el interior y la capital. El que tiene mucho y el que no tiene nada. Que vamos achicando esas diferencias.